Bueno, sábado por la mañana, alrededor de las 5 y media de la mañana, nos convocan por un accidente sobre la calzada, sobre el cantero central, en la autopista, a la altura del kilómetro 267, que corresponde justo al puente del paraje Lombú. Bueno, cuando llegamos al lugar, corroboramos que había un accidente, bien dicho, en donde en el interior de un vehículo chico, o sea, un automóvil, había una persona óbita y un principio de incendio. En realidad, cuando nos convocan, nos dicen que hay un accidente con principio de incendio, por eso movilizamos todas las dos dotaciones como para poder acudir al lugar en el más rápido tiempo posible, ¿no? Bueno, cuando llegamos, apagamos el incendio y, bueno, corroboramos que realmente la persona estaba óbita, ya la había corroborado personal de emergencias, pero, bueno, no nos habían avisado nada, entonces fuimos con la celeridad que eso demanda, ¿no? Bueno, llegamos, extinguimos el principio de incendio y tuvimos que esperar a la fiscal y criminalística para poder retirar el cuerpo de la persona fallecida. ¿Se sabe por qué fue el impacto? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no. Estaba planimetría y la gente de las investigaciones, la gente de la policía departamental de investigaciones, haciendo, levantando las medidas y tomando las notas correspondientes para determinar qué es lo que pasó. Nosotros no tenemos detalles de eso. ¿Una sola persona viajaba? Una sola persona, sí, una persona de sexo masculino de aproximadamente unos cincuenta y tantos de años. ¿Tenemos entendido que es la vecina localidad de Villa, Villa Constitución? Mirá, el documento decía Villa Constitución, la póliza del seguro decía San Nicolás y la gente decía que era de empalme, así que sinceramente no es de la zona, pero no podemos determinar de dónde es. ¿El tipo de auto? El tipo de auto era un palio weekend, de estos largos, viste, el palio tipo adventure, el largo. Pero bueno, saltaron los verbas y todo, pero bueno, no hubo nada que hacer.